Miedo, traición, sed de sangre. Hace miles de años, estas eran las fuerzas que gobernaban... ...y muerte. ...y presas viven en armonía. Y los pequeños mamíferos tenemos cientos de oportunidades. Sí, ya no tengo mejor. Voy a convertirme... ...en oficial de policía. ¡Coneja policía! Y declararon que todos aquí pueden ser... ...lo que deseen. Gracias, y linda noche. Imposible que te vuelvas un oficial de policía, amor. Sí, jamás hubo conejos policías. No. No verás uno. ¿Jamás? Jamás. Oh, entonces yo tendré que ser la primera. ¿Por qué? Las zanahorias son una noble profesión. Poner las semillas en la tierra. Ah, ser único en la tierra. Quedar cubierto de ella. Sí, ya, tener sueños es hermoso. Sí, mientras no crea. Ahora, ¿en qué loco mundo vives creyendo que una presa puede ser policía? ¿Quieres hacer el favor de entregarlos? A ver, quítamelos. Pero cuidado, soy un fiero sol. O sea, lloran. Uy, no entiendes cuándo renunciar, ¿o sí? Estoy bien. Los tengo. ¡Uy! Se los quitaste. Tú eres increíble, Judy. Sí. Ese Gideon Grey no tiene idea de lo que está hablando. Ustedes tendrán que dominar a todos sin falta si van a enfrentar las calles. ¿O qué creen? ¡Los aniquilarán! ¡Tormentas de arena! ¡Lada! ¡Inodoro sucio! ¡Aniquilar! ¡Judy Hobbs! ¡Qué lindo, qué lindo! Despierta, Belweather, la placa. ¡Ah, sí, claro que sí! ¡Más no! Este es un día importante para los chiquitos. Belweather, hazme espacio. Adiós. Ok, Oficial Hobbs, enseña los dientes. Es el miedo en sí. Y osos también. También hay que temerles. Al igual que a leones y lobos. ¿Lobos? Comadrejas. Siempre juegas cartas con una. Y juegas sucio todo el tiempo. No confíes en ninguno. Hicimos juntos un paquete que te ayudará. ¿Y te puse comida ahí? Y un espantazorros. Sí, es bueno tener uno. Un repelente para zorros. Espantar y repeler, eso necesita. ¿Y qué tal esto? ¡Ay! Nos amó tanto. También nosotros. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Una disculpa por eso! Todo está grasoso. ¡Ay, la cama! ¡Es justo! ¡El mostró los dientes primero! ¿Disculpa? ¡Es algo! De verdad lo siento. Yo, Benjamín Garraza, a quien todos consideran el típico oficial comedona, ¿Estás estereotipándote, no? Tengo aquí tres temas que tratar. Primero, un asunto de gran importancia. ...hasta una diminuta nutria. Y el alcalde está encima de mí exigiendo hallarlos. Esta es su prioridad. Número uno. Sus misiones y al Hobbes. Nuestra primera coneja. Parquímetros. ¿Puedes irte? Parquímetros. Entregar cien. No voy a entregar cien en un día. Yo voy a entregar doscientas. ¡BOOM! Mira, no sé por qué andas rondando la tienda a esta hora. De verdad, sí. A ver, niño, atrás. Oye, compadre, ¿qué? ¿Acaso no hay heladerías donde viven los zorros? ¡Ser servicio a cualquiera! ¡Ahora fuera! Te tienes la fila, zorro. Hola. Disculpe. Digo de salud. Lo cual es bastante serio. Pero quizás solo les dé una advertencia si cubren esas trompas. Y no lo sé. No tendría cabeza si no estuviera pegada a mi cuello. No exagero. Qué torpe. Lo lamento, campeón. Este va a ser tu peor cumpleaños. No vayas a enojarte conmigo. Tan prejuiciosos hacia los zorros. Quiero decirte que eres un gran padre y un zorro elocuente en verdad. ¡Qué halago tan especial! Toda tuya, dos patitas. Sí. Está sonriendo, ¿verdad? Será un muy feliz cumpleaños. Dile adiós con un muy fuerte tut-tut. ¡Tut! ¡Tut! ¡No hay beso para papi de despedida! Si mañana me das beso, te voy a morder la nariz. ¡La buena nariz! No sé. ¿Qué tal vender comida sin un permiso? Transportar sin declarar entre vecindarios. Publicidad falsa. Permiso. Recibo de productos declarados. Y no hice publicidad falsa de nada. Crecí en las madrigueras. Ok. Dime si esta historia te suena familiar. Una campirana en Gepa con notas altas y mucha ilusión decide, ¡Ey, escúchenme, voy a mudarme a su top! Literal. Y así termina en una caja bajo un puente. Y al final ya no le queda más que volver con sus padres, con su algodonado rabito entre las patas y terminar. Vienes de las madrigueras, ¿cierto? Por callejero. Te diré algo. Hay muchos que vienen a su topia creyendo que podrán ser lo que deseen. Aunque no es cierto. Tú solo puedes ser lo que eres. ¡Nal! Sí, todo fue como esperabas. Claro que sí. Y más. Son muy gentiles aquí. Y siento que de verdad marco una diferencia. Según todo, se reparten solas. Besos, amor. Muy bien. Niña, parezca música de primer. ¡Esto es algo heroico, señorita! Mi mami dice que no te quiere cerca. ¡Qué mala onda, coneja, mi simbólica! ¡Bueno, eres una policía o no! ¡Oh, sí, sí! Tranquilo, señor, yo lo detengo. ¡Alto! ¡Ah! ¡Lindo cabello! ¡Te lo agradezco! ¡Ven con papá! ¿Eh? Ok, necesito que sea paz. Trigro a muchos roedores, pero... En tu defensa, detuviste a un maestro criminal por robar dos docenas de cebollas viejas. No quiero contradecirlo, señor, pero no son... Hablar con ella se ve muy afligida. ¡No! ¡Ahora no! Señor, ya no quiero poner más multas. Quiero ser un policía verdadero, señor. ¿Tú crees que el alcalde me preguntó qué quería? Quise atraparla, pero se me escapó. Tengo que descansar. Comprenda, ya se lo dije. Hacemos todo a nuestro alcance. Mi esposo desapareció hace diez días. Gracias, amiguita, de verdad. Ten esto. Busca a mi Emmett. Por favor, mis bebés y yo... Y que no vas a estar en el caso, ¿oíste? Oí que la oficial Hobbs estará en el caso. Vicealcaldía Isabel Weather. Al fin la iniciativa de inclusión está rindiendo frutos. ¡Ay, qué amable! Voy a darte solo cuarenta y ocho horas. ¡Sí! Es nutria perdida a la orden. ¿Es todo? ¿Qué cosa? Creo que jamás vi un archivo tan vacío. Pistas ninguna. Testigos, ningún. ¿Pops y patita? El arma homicida. ¿A qué pueden comprarlas? Sí, y eso, ¿qué significa? Signi. Aparte multas. Yo no fui. Ey, zanahorias, despertarás al bebé. Tengo que trabajar. Esto es importante, señor. Creo que... Una juguetería perdió uno de sus muñecos, así que ¿por qué no vuelves a tu caja? Bien, haremos esto a tu manera. ¿Es un inmovilizador? Nicolás, ¿nos cuesta la multiplicación? En fin, en tus declaraciones de impuestos reportaste... Déjame ver. ¡Cero! Lamentablemente, mentir en un documento federal es una ofensa que se castiga. Es una treta, tesoro. Ella te engañó. ¡Caíste en su juego! No me digas tierna. Entra ya. Ok, tú eres la jefa. ¡Hola! ¡Hola! Hola, mi nombre es... ¡Oh, alto, hermana! Ahora ponle pausa a tu historia. No lo he visto en un par de semanas. Pero, ey, pregúntale a su instructora de yoga. Acompáñame por aquí. ¡Oh, gracias, señor! ¡Uy, no! Esto te pone incómoda porque, ¿sabes qué? No hay ninguna pena en renunciar. Estos dos quieren preguntar sobre Emmet la nutria. ¿Quién? Emmet Nutriales. ¿Ha tomado tu clase de yoga por unos seis años? No recuerdo haber visto a... Acompañamos afuera y entró en un auto blanco y grande con un borde plateado. Tienen que arreglarlo. El tercer cilindro estaba fallando. ¿Recuerdas, Nangie? No. Bien, esto fue divertido. Y no me agradezcas la pista. Y ya que cualquier torpe rastrea una matrícula, me darás la grabación y me retiro. Adiós. Solo 36 horas para resolver el caso. ¿Conseguirás el número o no? De hecho, ya que lo pienso, tengo un amigo en el departamento. Es un gusto saludarte. Sí, es... ¿Un gus? To. Hey, Flash, quiero presentarte a... Tranquila. Puedo... Hacer... Esperaba que rastreara una... Por ti. Pues, esperaba que rastreara... Ahora. Dos. Nueve. THD-03. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene un camello con tres... Cerrado. ¡Qué bien! ¡Ah! Cerrado. ¡Qué bien! Y algo me dice que no traes una orden contigo. Qué triste Sí, quema la pata Desperdiciaste el diablo Al cien por ciento Ahora, ya que no tienes una orden Creo que esto es todo Bien Apostar a que vi a un vago sospechoso trepándola cerca Eres un buen apoyo Sígueme Dos nueve THC ¿Quién sigue usando CDs? ¿Zanahorias? Sí, tu nutria estuvo a... Espera un momento ¿Pelo de oso polar? ¿Esa vieja música? ¿Vaso grabado? Ya sé de quién es el auto Hay que vernos Y hablando de eso ¿Qué les parece si olvidan Que hoy nos vieron? ¿Ah? ¿Por nuestra amistad? ¡De eso no! ¡Oh! ¡Pestoso! Dulces galletas con queso ¡Ya no hables ya! El punto es que no tenía idea de que era su auto Y no tenía idea de que era la boda de su hija Confía en ti, Nikki Te di la bienvenida a mi hogar Te dije que no volvieras a aparecerte Pero aquí estás Usmeando junto con esta ¿Qué eres? ¿Un artista? ¿Por qué se disfraza? Bueno Solo tengo un deseo Saluden a mi abuela ¡Al hielo! ¡Oh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ella fue quien salvó mi vida justo ayer! ¡De esa tona gigante! ¿Ella fue? ¡Sí! ¡Hola! 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 Tenía algo muy importante que quería discutir Y por eso hice que el auto pasara por él Pero jamás arribó Hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales Si quieren hallar anutriales, hablen con... Creo que la pregunta es, ¿qué me pasó a mí? No hubo advertencia, no dejaba de gritar ¿Nos cuenta lo que sabe? Haremos lo mismo luego, ¿ok? Ok Zorro astuto ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡No lo sé! Wow, eres un bailarín espectacular Ve a mi cara, raza ¡Tu servidor! ¿Creiste que era real? ¡Es tan auténtico! No lo es, solo es una... ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! Por favor, hagas lo que hagas, tú no te sueltes ¡Tengo que hacerlo! ¡No te... ¿Qué? ¡No te dije! ¡No te dije! Lo que yo creía, hasta que hallé esto ¿Qué? ¿Yo lo dejé aquí? ¿El salvaje jaguar? ¿O tu renuncia? Ese fue el trato ¡Tu placa! ¿Chaleco de payaso y un auto de juguete y dos días para resolver un caso que ustedes no han resuelto en dos semanas? Sí, con razón un zorro la tuvo que apoyar Ustedes no le dieron... ¿Oficial Hobbs? Es que vean que te hirieron ¿Entonces a ti sí te han herido? No, bueno, fue hace mucho, pero yo fui un uniforme nuevo porque, créeme, estaba dispuesto a encajar Aunque fuera el único depredador en la tropa El único zorro Ok, Nick Confiable ¿A pesar de ser un zorro? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué hice mal! Nick, tú eres mucho más que eso Vaya, hoy hay mucho... ¡Fueron todo! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Vaya que eres astuto! Sin embargo, si no tenías acceso al sistema al principio, dudo que el jefe búfalo malacara te lo vea ¡Nuevaños y patos es hoy! ¡Señor, por favor, yo! ¡No! ¡Ay, viejas chuletas! ¿Dice alcaldesa del Weather? Necesito su... ¿A dónde? El distrito forestal, Vain y Tujunga ¡Listo! ¿Las cámaras de toda la ciudad? Esto es muy emocionante La verdad es que yo rara vez hago con... Es lo oloroso y no le gustó mucho No fue un día tan alegre para mí ¡Sí, señor! ¡Dije que cancelaras mis citas de la tarde! ¡Ay, no! Ya me tengo que ir Avísenme que averiguan Estoy con... ¿Quiénes son ellos? Ah, solo son lobos Tienen la cabeza vacía No los encuentro De hecho, si yo quisiera evitar una cámara de vigilancia para hacer algo ilegal Cañón del Sur Salen de la ciudad Y este camino, ¿a dónde llevan? ¡Rápido! Todo este equipo es nuevo Zanahorias Zarpá El señor Manchas Once, doce, trece, catorce Sin incluir a Manchas Son... Son catorce Había catorce archivos de animales desaparecidos Todos están aquí Y ustedes no saben por qué Eso no es ni remotamente hacer todo a su alcance Señor, tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología enterado? Y quiero que esto se mantenga así Ay, no, no, no ¿Qué fue ese ruido? Señor, tiene que irse ¡Ya! Seguridad, revisen el área Jefe Bugo Ahora no Oiga, ¿esa es Gassel? ¡No! Soy Gassel Es un bailarín espectacular ¿Tiene la aplicación? Lo que usted quería era proteger su empleo No Escucha, aún no hayan la razón de qué es lo que pasa Quizá esto destruya su topia Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que... Ok, conferencia de prensa, yo te enseño ¿Quieres asombrarlos? Contesta sus dudas preguntando otra cosa Y contéstate tú sola Ah, sí Disculpe, oficial Hobbs Eh... Tener al fin Un compañero Ten Si necesitas escribir algo ¡Oficio! ¡Oficio! ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Qué nos dice de los que se volvieron salvajes? Pues los... los... los animales... Los animales incorrectos, sí ¿Por qué? Cuéntenos qué es lo que pasa Aún no hay razón Pero... Eh... Tal vez sea por una razón Biológica, agresivo, instinto, cazador Por alguna razón Ellos se han vuelto a asumir en sus primitivos impulsos salvajes Es todo el tiempo que tenemos No más preguntas ¿Cómo lo hice? Ay, lo hiciste bien Uy, puede hacerse salvaje Claro, pero un zorro sí ¿Ah? Ya basta No eres igual a ellos Ellos son diferentes ahora Sabes de qué hablo No eres esa clase de depredador ¿Crees que podría tratar de... ¡Tragarte?! ¡Tragarte! Eso creí No hay que confiar ni en nuestros amigos Eso no es lo que dije ¡Esperen! ¿Estamos a salvo? ¿Algún otro zorro ya se hizo salvaje? Más malas noticias en esta ciudad llena de temor Un carador ¡Yo vivo en la sabana! Zootopia es un lugar para todos Donde hay oportunidades Y es una ciudad increíble En la que celebramos nuestras diferencias Ese no es mi Emmys ¿Carrasa? ¿Qué estás haciendo? Ah, es que ahora... No lo comprendo En la ciudad del noventa... No... No puedo hacerlo Yo vine aquí para hacer un mundo mejor, pero... Creo que lo fracturé Que salve a la ciudad No que la haga pedazos Yo no merezco Es... Bien, en tus orejas se ve ¿Por qué creí que marcaría una diferencia? Porque tú eres una luchadora Por eso, hija Tú siempre fuiste una luchadora Claro que... Además, Guida ahora es uno de los mejores chefs pasteleros de la comarca Es... Creo que es algo sensacional Pero un tonto En fin, les traje estos pais ¡Ey, niños! ¡No corran entre las minicampunjolicitias! También hay conejos salvajes ¿Salvaje? Eso es exagerado Pero sí, dolió como nunca Claro que dolió Hasta te dejó una marca en el brazo Yo diría... ¿Entendiste algo, Bonnie? Ni un poco Eso me hace sentir un poco mejor Creí que estaba usando algún otro idioma ¿Nik? ¡Ay, Nick! Los aulladores no son lobos Son flores tóxicas Fui ignorante Eh... Irresponsable Y muy insensible Pero no quiero que otros sufran por mis errores Daño Y tú... Y tú te alejarás sabiendo Que tuviste razón Desde el inicio Sí, soy solamente una torpe... Ya, ya, acércate Ok, ya, hay tu especie Son tan sentimentales Déjalo... Ok, ¿cómo? ¿Lo conoces? Ajá Yo conozco a todo el mundo Ajá Como están Pasen por aquí Lo que necesiten Aquí lo tengo Cebollas Con lo que huías ¿Qué ibas a hacer Con los aulladores Ruenzales? Soy Ruedríguez Duc Ruedríguez Y no saldrá nada de esta boca Y nada de lo que hagas Robé esas plantas para venderlas Ellos me ofrecieron algo que amo Billetes ¿A quién las vendiste entonces? A un tipo llamado Dog Lo veía en el subterráneo No mentí a la comadre Gepardo En la Plaza Sahara Anotado ¿En serio? Sí, sé que son veloces Puedo hacerlo Oye Le di a una pequeña nutra Lo verás en las noticias No sé Lo que pase primero ¡Ey, Tom! ¡Ábrenos! ¡Aquí traemos tu late! Bueno La Anastasio y Jesse volvieron Tengo que irme Adiós Hay que llevar la evidencia A la comisaría Bueno, ok Si quieres Aquí está La tengo No Toda la evidencia ¿Toda qué? Ok Un Tutu Bien Quitaré eso De mi lista de deseos Ya viene Sigue avanzando ¡No, pare! No, no Por favor, para No Más rápido ¡Rápido! Hay otro tren al frente Rápido Confía en mí Creo que hasta aquí llegamos Se perdió todo No queda nada Sí Oh, excepto esto ¡Judy! Alcaldesa Belweather Averiguamos lo que pasa Inyectan a los depredadores con un suero Eso provoca que se vuelvan salvajes Estoy muy orgulloso Corre Atrápelos No te voy a abandonar, eso ni lo piensas No, no lograré Solo hay que hacer un plan Estamos en el mismo equipo, Judy Todos nos subestiman, no nos aprecian 90% de la población unida contra un enemigo común Seremos imparables Mejor te hubieras quedado en la granja, ¿verdad? Esto es una pena, ¿por qué? Me caías bien ¿Y qué hará ahora? ¿Atacarme? No, biológicamente predispuestos a ser salvajes El miedo siempre funciona Y usaré a todo depredador de Zutopia si hace falta No hiciste bien, gracias, lengua larga Dijiste todo a la perfección ¿Qué? Sí, ¿y estás buscando el suero? Pues aquí lo tengo Lo que tienen es arma La exalcaldesa Dumbbell Weather fue a... En otras noticias, el antídoto contra los aulladores demostró ser efectivo para rehabilitar a los depredadores afectados Y hacer lo que deseara Ahora sé Que la vida real es un poco más complicada que el lema de una calcomanía La vida real Que tratar Así que no importa qué tipo de animal sean Del elefante más grande A nuestro primer zorro Pieza en todos nosotros Pieza en todos nosotros Pieza en todos nosotros